¡Puerta! ¡Y sus toros desalbados! ¡Puro toro de riesgo máximo! Montados por cinco jinetes de Hidalgo Contra cinco jinetes oaxacaños ¡Narra el gallo de Hidalgo! ¡En los zones banda imperial de Guajuapan de León! ¡Chicón, compa, estamos! ¡Amigo Rodrigo! ¡Ándale, mi viejo! Además, los de accionar ¡Vamos a hacer un corrido! ¡Para un plebe tierranque! ¡Primero 600 boletos, solo 150! ¡El depósito de cerveza del Carmen! ¡El Charro y del Gense! ¡Con Chepe en Santa María! ¡Butico 8 segundos! ¡Los Árabes Bar! ¡Y carros de sonido! ¡Informes al 5519-1457-18! ¡773-103-0504! ¡Y al 773-134-3154! ¡Este jaripeo del día de muertos será espectacular! ¡Cierro! ¡Gracias! ¡Aarga! ¡Gracias! Gracias por ver el video.